Esta semana solo se estrenarán tres episodios de La promesa de. Los nuevos episodios no se transmitirán el 29 de abril y el 1 de mayo. En el capítulo 346, la muerte de Jimena tuvo un fuerte impacto en Manuel, llevándolo al borde de una grave depresión. Manuel comienza a sentirse culpable después de la muerte de Jimena, y este sentimiento comienza a carcomerlo. Al pensar en las dificultades y el dolor que vivió Jimena, se cuestiona la responsabilidad que asume. Hanna es consciente del estado depresivo de Manuel y está preocupada por él. Intenta comprender el estado de ánimo de Manuel y apoyarlo. Lo apoya, lo escucha y le da moral. Sin embargo, la lucha interior de Manuel es profunda y compleja. Con la llegada de Blanca, Manuel siente que ha encontrado un nuevo amigo con quien compartir sus sentimientos. La actitud sincera y comprensiva de Blanca ayuda a Manuel a descubrir su mundo interior y expresar sus sentimientos. A medida que el vínculo entre ellos se profundiza con la llegada de Blanca, Manuel cree haber encontrado un amigo que puede guiarlo con seguridad en su viaje interior. Hanna, por su parte, sigue apoyando a Manuel y si bien está feliz de que la presencia de Blanca le permita pasar más tiempo con él, también está un poco preocupada. Teme que el apoyo y la comprensión que Blanca puede ofrecerle a Manuel se interpongan en sus propios esfuerzos por ayudar. Pia tiene que llevar a su bebé a Palacio en secreto y esto la preocupa. Sin embargo, toma esta decisión porque no le queda otra opción. Hanna está decidida a apoyar a Pia en esta difícil situación. Si bien apoya a Manuel, también expresa que se ofrece como voluntaria para cuidar al hijo de Pia. La enfermedad de Hanna cambia el equilibrio en el Palacio y de repente queda claro que Pia necesita un ayudante inesperado, Ricardo. Ricardo se da cuenta de la difícil situación de Pia y le ofrece ayuda para cuidar al bebé. Esta oferta es toda una sorpresa para Pia porque nunca antes había tenido este tipo de relación con Ricardo. Mientras considera la nueva oferta de trabajo que le hicieron, María Fernández está indecisa sobre si aceptará el trabajo. Salvador vive una agitación emocional tras enterarse de la nueva oferta laboral de María Fernández. Que María Fernández le oculte esta situación hiere profundamente a Salvador y lo entristece. Después de su fracaso en su trabajo como mayordomo, piensa que la confianza de María Fernández en él se ha tambaleado y que quiere alejarse de él. Lorenzo aprovecha los problemas que se viven en el negocio de las mermeladas y quiere excluir a Catalina del negocio de las mermeladas. Lorenzo le pide a Cruz que lo deje a cargo del negocio de las mermeladas. El verdadero objetivo de Lorenzo es construir su propio imperio armamentista, utilizando el negocio de las mermeladas como fachada. Para hacer realidad este plan, quiere asumir el control total de las responsabilidades en el negocio de las mermeladas y excluir a competidores como Catalina. Esta actitud de Lorenzo, que no duda en utilizar cualquier medio para aumentar sus propias ambiciones y su poder, cambiará el equilibrio en Palacio y acarreará graves consecuencias. La desaparición de Candela preocupa mucho a Simona. Sin embargo, cuando Candela regresa a Palacio, obliga a Simona a dar algunas explicaciones. Candela le dice a Simona que Bertius no está en casa de Antoñito. Esta noticia preocupa aún más a Simona porque se enfrenta a una situación en la que no sabe dónde está su hija. El conde de Ayala, que fue expulsado de Palacio por Cruz, no tiene intención de abandonar Palacio. Margarita habla con Cruz e impide que el conde de Ayala salga de Palacio. Las acciones de Margarita en el Palacio pasan a ser la seguridad del conde de Ayala. En el episodio 347, la tensión entre Lope y Vera parecía intensificarse cada día que pasaba. Esta situación, que al principio comenzó como una ligera tensión, se profundizó con el tiempo y literalmente construyó un muro entre ellos. Lope quería adentrarse en el mundo interior de Vera, desentrañar y comprender sus secretos. Sin embargo, Vera estaba decidida a guardar estos secretos. Los lados misteriosos de Vera atrajeron más a Lope. No pudo evitar preguntarse qué estaba pasando en su pasado. Pero cada vez que surgían estos temas, Vera se quedaba callada y a la defensiva. Su obstinada determinación de guardar secretos puso a prueba su relación. La insistencia de Lope aumentó con el tiempo y se convirtió en presión. En lugar de derrumbarse, los muros de Vera se estaban volviendo más fuertes. Cada vez, las preguntas y exigencias de Lope hacían a Vera más retraída. Ahora su relación parecía haber llegado a un punto muerto. Mientras Simona intenta entender por qué Vertius mintió, Candela está ahí para apoyarla. Ambos se proponen resolver los secretos de Vertius, pero ninguno sabe que la tarea será fácil. Simona está decidida a descubrir la verdad detrás de las mentiras que han socavado su confianza en Vertius. Sin embargo, a medida que da cada paso, surgen nuevos obstáculos y desentrañar los secretos de Vertius se vuelve cada vez más complicado. Aunque Candela es un fuerte apoyo para su amigo, siente la dificultad de este proceso con él. Pero las cosas toman un giro inesperado. Mientras Simona intenta aprender los secretos de las virtudes, se encuentra con una reacción inesperada. La reacción de Vertius hace que Simona se encuentre con un muro inesperado. Hannah y Blanca se reencuentran después de mucho tiempo. Es la primera vez que están tan cerca desde el día que Blanca tomó las fotos de Hannah. Mientras Blanca y Hannah charlan, inesperadamente salen a la luz verdades ocultas. Hannah aprende de Blanca información fascinante e importante sobre su relación con Manuel. Esta información plantea muchas preguntas en la mente de Hannah y la hace cuestionar la naturaleza de su relación. Cuando Alonso le revela a Catalina que Cruz quiere traspasar la responsabilidad del negocio de las mermeladas a Lorenzo, se encuentra con una reacción inesperada. Catalina se enoja mucho al escuchar esta noticia y no puede ocultar sus sentimientos por Alonso. El enfado de Catalina genera tensión entre ella y Alonso por el negocio de las mermeladas. Para él, el negocio de las mermeladas no es solo un trabajo, sino también parte de su identidad. Hay esfuerzo, dedicación y pasión en este trabajo. Por lo tanto, darle la responsabilidad del trabajo improvisado a otra persona lo afectará profundamente e incluso lo romperá. Cuando Alonso se da cuenta de que no puede permanecer indiferente ante el pedido de Cruz, la tensión entre él y Catalina aumenta aún más. El único deseo de Catalina es seguir al frente del negocio de las mermeladas. Para él, amar este trabajo no es solo un deber, sino también una pasión. Sin embargo, la determinación de Alonso y la exigencia de Cruz harán que tenga que ignorar sus deseos. Catalina, por su parte, no se dará por vencida y se lanzará a buscar un nuevo comprador para las mermeladas. En el episodio 348 Cruz nota el cambio en Manuel tras la llegada de Blanca y siente que algo ha cambiado dentro de él. Este cambio en el comportamiento de Manuel no pasa desapercibido para Cruz. Para ella, los cambios repentinos de Manuel le hacen pensar que algo está pasando. Cuando Cruz le pregunta a Blanca si pasa algo entre ella y Manuel, ella se siente preocupada. Sospecha que la misteriosa amante de Manuel puede ser Blanca. Este pensamiento lo perturba y le hace cuestionarse la naturaleza de su relación con Blanca. Blanca nota las sospechas de Cruz y las comparte con Manuel. Catalina trabaja con determinación y hace un gran esfuerzo para recuperar la responsabilidad del negocio de las mermeladas. Se centra en su trabajo día y noche e intentando revitalizar el negocio probando nuevas recetas y comunicándose con los clientes. Recupera sus esperanzas y fortalece su creencia de que tendrá éxito. Sin embargo, justo cuando recupera sus esperanzas, se encuentra con una desagradable sorpresa. Esta desagradable sorpresa deja a Catalina en una situación difícil. Pero su determinación y carácter fuerte le ayudan a superar esas dificultades. Quizás este nuevo obstáculo haga que se vuelva más fuerte y se aferre más a su trabajo. Cruz deja claro que Alonso debe expulsar al conde de Ayala de Palacio. Sin embargo, esta vez, Alonso también tiene a Margarita delante. Margarita insiste en que el conde de Ayala se quede en Palacio e intenta persuadir a Alonso. Comienza un grave desacuerdo entre ambos sobre el estatus del conde de Ayala. Aunque Alonso escucha el pedido de Cruz, no sabe qué hacer ante la insistencia de Margarita. Tiene que resolver el conflicto entre ellos para tomar una decisión. Sin embargo, cualquier decisión sobre si el conde de Ayala debe permanecer en Palacio podría causar tensiones con otros miembros de la familia. Martina está muy perturbada por la tensión creada por el conde de Ayala en la familia. Por eso, es sumamente importante mantener la paz y la armonía dentro de la familia. Sin embargo, la situación del conde de Ayala aumenta las preocupaciones de Martina y pone en peligro la permanencia de la familia. El comportamiento opresivo de Lope ha llevado su relación con Vera a un punto difícil. Vera está cansada de que la presionen constantemente para conocer los secretos de Lope y someterse a sus deseos. La tensión y los conflictos entre los dos han sacudido los cimientos de su relación y dañado la confianza mutua. Finalmente, al final de este difícil proceso, Lope y Vera deciden poner fin a su relación. En busca de un amigo con quien desahogar sus sentimientos, Jana empieza a charlar con María Fernández. Mientras habla con él con franqueza, surge un tema inesperado. Jana dice que se enteró de la relación de Jimena con Manuel antes de suicidarse. Esta noticia sorprende a María Fernández. Jana de pronto se siente la responsable de la muerte de Jimena. Tan pronto como Cruz se entera de que Dieguito está en la promesa, inmediatamente exige que el mayordomo lo encuentre y lo traiga de regreso. Cruz quiere que Dieguito sea expulsado de Palacio lo antes posible. Sin embargo, esta decisión dificulta aún más el trabajo de Ricardo. Ricardo se ve en una situación difícil contra Cruz y Rómulo cuando se revela que Dieguito está en la promesa. Tiene que elegir entre dos bandos y esta elección no será fácil para él. Atrapado entre los dos, Ricardo no sabe qué hacer. Mientras tanto, el descubrimiento de Pia tiene el poder de cambiarlo todo. Tapado entre los brazos y oto aliye. Gracias. ¡Gracias! Pinzito. ¡Gracias! ¡Gracias!